Buenas tardes, me voy a referir a los vídeos cortometrajistas amateur para que podáis aprender los errores que vais a encontrar en vuestra carrera profesional. Hemos preparado un vídeo con una serie de secuencias de acción en las cuales hemos intentado no hacer ni un fallo y queremos, os invitamos a ver si sois capaces de encontrar un solo fallo. ¿Será posible esto? Os invitamos adentro, adentro, adentro y encontrarnos con los errores. Secuencia 15, toma 4, plano 3. No, 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 4. 4. Este pinche pod me van a searar. ¡Ya te tengo, cateto! ¡Sal de ahí! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Hijo de puta, qué pistolón! ¡La puta que te parió! ¿Por qué lo hiciste, Mendoza? Vamos, pinche wey. Sabes que no tuve lesión. Tenía que dar de comer a mis hijos. Y el sueldo de policía es... Es una puta mierda, wey. Ya, tío, pero me traicionaste. ¿Y qué iba a ser, joder? Ahí estaba la mierda y alguien tenía que cogerla. Si no, terminaría quemada o esnifada por algún jefe. Mejor en la calle para los chavales. Me traicionaste, tío. Pues que iba a ser. Ahí estaba la mierda y alguien tenía que cogerla. Si no hubiera terminado quemada o esnifada por algún jefe. Mejor para la gente de la calle, wey. Así no se puede morir. Novatos, tú me copiaste el examen, maldita sea. Vamos. Tienes que más mueres. Ya que te jodas, tío. ¿Cómo que más mueras? Tienes que ya van tejiendo los putos arbustos llamando como gilipollas. Vamos a llamar como gilipollas. Gringo. En la academia nos enseñaron que eso no es bueno. Copian el examen. Estaba por ti, compañero. Que quito con más buenas.